¿Qué le ha parecido a usted en los cursillos? Me parecieron totalmente enriquecedores, la verdad que no pensaba que iba a salir tan fortalecido de allí y mi pareja también opinaba igual, salimos muy contentos y con ganas de que sí que queremos hacer esto de verdad. Qué bonito, qué bonito son las frases que estoy escuchando de usted, qué bonito poderse uno reflejar en ese conjunto cuando las parejas confiesan su situación. ¿No? Porque no todas las parejas vienen limpias en este caso, muchas parejas vienen ya manchadas o vienen ya con hijos o vienen a haber estado viviendo juntos. Todas estas cosas nosotros en la iglesia no nos gusta. ¿Están ustedes utilizando preservativo? Sí, sí, lo único en cuanto ya, porque nuestra idea es en el momento que nos cansemos, que contrasamos el matrimonio, tener ya niños. Bueno, es bonita la planificación que tienen ustedes sobre todo. Veo una familia muy unida. Es importante tener claro de que hay que dejar las cosas aparte. Una cosa es el vicio y otra cosa es el amor. Y el amor me imagino que usted habrá tenido en esos momentos de intimidad, pues habrá tenido, digamos, ese momento que Dios lo aprueba, que Dios sí lo autoriza. Y es que esos dos cuerpos estén desnudos. Y sobre todo que su mujer o su futura mujer o su pareja en estos momentos, ¿no? Pero no hay que darle más importancia con naturalidad como lo hicieron los apóstoles. Vamos a rezar un Padre Nuestro para ver qué tal para el día de la ceremonia para que no pase nada, ¿de acuerdo? Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro cada día danos de hoy. Santa María. Madre de Dios, roga por nuestros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Me ha alegrado muchísimo de poderme despedir de usted antes de su matrimonio. Me imagino que la noche de bodas, aparte de la felicitación que le estoy dando, lo tiene usted ya todo preparado, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Me imagino la noche de bodas. Qué bien, ¿verdad? Me imagino ahí en el hotelito, ahí los dos solos, ¿verdad? Dormiremos en casa de mis futuros suegros. No va a poder hacer nada allí, entonces. Allí a lo mejor hay... Bueno, con la puerta cerrada a lo mejor un viaje, pero... A partir de ese día tenemos ya la... Sí, a partir de ahí ya es, ya cachondeo, ya es a tope, para arriba, para abajo, venga salto, venga chillido, venga... No, cachondeo. Bueno, felicidades, estoy encantado, de verdad, y le deseo una felicidad. Grande, me tiene usted aquí para lo que haga falta, ¿eh? Vale, muchas gracias. Le paso un momentito con secretaría, por si acaso hay algún papel que tuviéramos que... Vale. ...que resetear o algo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Que tenga usted un feliz día, estoy emocionadísimo que... Que me esté acordando de eso que me ha dicho usted ahora de... Bueno... Venga, le pasa ahí, que está engoloso, que eres un goloso, venga. Este está caiendo a la babilla. Que rica, me imagino que el vestido novito va a ir aquí. Venga, te paso. Adiós. ¡Jorge! ¿Qué? El que hace el panadero, no se pudo. El que hace el panadero, el que hace el panadero, cabrón, que es esto. ¡Jorge! Buenos días, hombre, felicidades por esa boda, que soy el padre Montalvo, soy Isidro Montalvo, del programa TREBT de Cadena Dial. Te estamos gastando esta broma fresquita, muy rica, y que enhorabuena por esa boda, ¿vale? Vale. Bueno, escucha, un abrazo, felicidades, y aquí me tenéis para lo que haga falta. Gracias. Venga, vamos a ver con esa boda. Con Manel Fuentes, André TRE. ¿Diga? Sí, muy buenos días. Vamos a ver, ¿la señora Francisca Pereira es usted? Sí, señor. Sí, vamos a ver, ¿se han puesto en contacto conmigo de la tienda o del sofá cuando ustedes compraron? Yo soy el fabricante, yo soy el señor que los está fabricando. ¿Qué es lo que está pasando con los sofás? Mire, yo este sofá se me rompió los enganches de abajo del, digamos, los hierros. Y es un sofá que es nuevo. Sí, sí, costó 1.800 euros. Por eso es un sofá nuevo, es que yo no lo entiendo. Vamos a ver, señora, dígame usted a mí que llevando el sofá 15 días se le han roto los muelles, señora. Pues se lo juro, por lo que usted nos quiera. Es que vamos, y luego las fundas que sí están rotas, ¿harán ustedes algo en el sofá que no le estarán dando? Sí, y faltamos a hacer el indio en el sofá. No, haciendo el indio no. A ver. No tendrán ustedes un comportamiento mayor y adulto. Oiga, que tenemos 61 años y 63 años, ¿eh? Que no somos niños. No somos niños para decir eso. Sí, sí, pero si es que lo que me diga usted me parece perfecto. No, no, y lo que me diga usted a mí no me parece perfecto, porque eso que me diga usted a mí que hemos tratado más el sofá, eso es mentira. Hombre, es que... Y el señor C. de Figuera dice que la culpa toda es de ustedes. Eso es mentira, porque yo he hablado ya con ellos y ellos me han dicho que es que ustedes son unos pesados los dos, usted y su marido. Cuidado, cuidado. Oiga, ahora me pongo yo. Sí, vamos, usted es el marido, sí, vamos a ver. De caballero a caballero. De caballero, sí. Y se ha probado la madre que le pongo yo. Lo que haga falta, sí. Mira, por lo que yo veo usted es un sinvergüenza. Vale. Mucho más que el de aquí, Figuera. Vale. Más cosas. El sofá se puso y a los 15 días estaban los señores hundidos. ¿Fallo mío o de vosotros? Problemáticos ustedes. Perdona, ¿fallo mío o de vosotros? Problemáticos ustedes porque usted no tiene que ver las tripas de un sofá. Usted es un sinvergüenza. No, no, no. De la de mi cara le partía la cara. No, no. ¿Me c*** te parió? No hace falta... Voy a coger un coche que voy a pedir aquí a fábrica y me voy a c*** la lámpara de que te pongo. ¿Que no? Y lo voy a poner todo por internet. Vamos a ver una cosa. Me va a decir a mí, me va a decir a mí, con sesenta y tantos años que tengo, que yo te estoy engañando... ¡Escúcheme! Con sesenta y tantos años que tienen, están ustedes... Con sesenta y tantos años que tienen ustedes, oiga, el comportamiento no tiene que ser muy adecuado cuando se la han cargado a ustedes en 15 días. En 15 días me llevo a cargar el sofá y... No se altere, no se altere, no se altere, no se altere, que le va a subir el azúcar. Haga el favor de háblame a mí, háblame a mí. Vale. Lo vamos a solucionar porque le voy a mandar, me sobran tantos sofás que le voy a mandar un sofá entero nuevo. Pues a ver si es verdad. Ya está, si es que las discusiones se quitan así, si me sobran, me sobran sofás. Oiga, y entonces yo le juro a usted que pongo en internet que son como Dios manda. Que sepa usted que los sofás que tiene Felipe VI, se los he hecho yo, con eso se lo digo todo. Mira, si yo no digo que no, oiga, yo no digo que no. No hace falta llegar a alteraciones, si es que hay muchas veces que es que se mete el marido y lo estropean. Vale. El sofá se va a arreglar, le paso con mi secretaria. Y yo le digo que se lo pongo en internet. Hola, Paqui. Hola, ¿qué tal? Paqui, cuelga. ¿Cómo que cuelgues? ¿No decías que el Isidro no te la metía? La madre que te parió, Paqui. ¡Hemos salido el arreglo! ¿Cómo decías que no, mamá? ¿Cómo podían que la gente colar? Señora Francisca. ¡Dígame! Buenos días, ¿cómo estamos? Que soy Isidro Montalvo, que es toda una broma. Vale, me dice, perdona por si te hemos... ¡Qué nombre! Exactamente. Venga. Bueno. Muchas gracias, Isidro. Un beso muy grande. Salió igualmente. ¡Vamos a ver esos sofás! Con Manel Fuentes, apriete. Dígame. Estamos mirando lo de la tarima flotante. Yo no te puedo... Yo no le oigo a usted. No, es que... Escúchame, escucha, escucha. No, Lorenza. Lorenza, escucha. No es bajito. Lorenza. Escúchame, escúchame, Lorenza. Lorenza. ¿Dónde llama? Vamos a ver una cosa, Lorenza. Escúchame. ¿Que dónde llama? Vamos a ver, estamos intentando quitar la tarima. ¿Que dónde llama? Pero, Lorenza, es que no, es que no es... Es que aquí no hay ninguna Lorenza. Pero escúchame un momento. Dígame. Oye. Dígame. Escucha, que estamos mirando aquí lo de la tarima flotante. Estamos picando y en cuanto hemos pica un poquito eso salta, ¿me entiendes? Y está hablando con Lorenza, que no se entera, porque ya sabes que está ahí que está medio sorda. Oye, bueno. Y no, y es que tú, Gonzalo, ¿tú para qué la dices que íbamos a picar? Pero bueno, oye, mire, perdona, que no sé con quién estás hablando. Vamos a ver, es que lo que no se puede hacer es, Gonzalo... Dime, dime, Gonzalo, dime. Pero si es que no sabes con quién estás hablando. Vamos a ver, Gonzalo, te dije que no le dijeran nada de que íbamos a picar la tarima. Hombre, te lo dije yo, te lo dije yo. Pero yo te llama usted. Es que, Gonzalo, es que eres un chivato. Pero bueno, por favor... Claro, hombre. Pero... Es que yo te dije que no dijeran nada. Pero oígame, haga un favor de escucharme. Dime, 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 Gonzalo. Estoy escuchando a usted porque no sé ni lo que le pasa. Yo no soy ni el que usted está llamando. Pero Gonzalo, si estuvimos ayer... ¿A qué número ha llamado usted? Pero, Gonzalo, si estuvimos toda la tarde juntos ayer tú y yo. Pero que a qué número ha llamado usted. Pero escúchame, Gonzalo. Dime tú qué hacemos con el escombro si no lo dejamos en el portal. Pero bueno, por favor... Hombre, por favor. Eso digo yo, Gonzalo. Por favor. Pero si yo no soy Gonzalo. Coño, que ha llegado casi... Si yo soy un abonado de teléfono. Pero escúchame un... Y el teléfono que usted está llamando no es este. Pero escúchame un momento, Gonzalo, que no se te puede decir nada. Ayer llegaste casi a la... Pero bueno, estoy teniendo la cabeza. Pero dí... ¿Qué te hacemos con vos de escucharme a mí? Dime, Gonzalo, dime. Que yo no soy Gonzalo. Pero escucha un momentito. Llegaste casi... Se ha equivocado usted de número. Escúchame... Que no es el teléfono que usted está llamando. Escúchame, espérate que te lo explique. Yo no lo escucho más. ¡Escúchame, hombre! Dígame. Oye, que se ha cortado. Pero si es que no... Pero es que usted no está llamándome a mí. Pero vamos a ver una cosa, Gonzalo, no te hagas... Que yo soy Gonzalo. Pero escúchame... Oye, a usted, por favor, que yo no soy Gonzalo. Así que haga usted el favor de ver el número que te estoy llamando, hombre. Pero escúchame un momentito. Ayer te dije cuando saliste del bingo. Dígame. Oye. Sí. Escúchame, vamos a ver. Estoy hablando con Pedro, no se entera de nada. Este muchacho, de verdad, es que yo no sé ni cómo... A ver, a ver, a ver. Estamos... Vamos, te cuento. Estamos con el tema de la tarima flotante que tenemos que montarla hoy porque se marchan para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Teodoro? Me han dicho que te llame a ti porque tú eres el único que puede decirle algo a esta gente. Pero es que te estás confundiendo. Vamos a ver una cosa, Teodoro. Estamos montando la tarima flotante, ya lo sabes, del segundo derecha. Mira, te voy a colgar porque... Pero escúchame un momentito, Teodoro. Porque yo no soy Teodoro. Pero que soy Teodoro, ¿cómo no vas a ser? Dígame. Oye, que se ha cortado. Que no soy Teodoro, cojito. Vamos a ver, te cuento. Entonces, súbete. Mira, hay que estar tomando el porco. Oye. Dígame. Oye. ¿Qué pasa? Que se ha equivocado el aprendiz, se ha cambiado el teléfono, se ha dado cuenta. Si es que estaba hablando con otro señor que no sé ni quién era. Te estoy diciendo, te has equivocado, te has equivocado y no me escuchas. Teodoro por aquí, teodoro por allá. Escúchame, si es que me ha marcado el chaval y como el móvil no es nuevo, que es de la empresa, yo no sabía el teléfono que estaba marcando y se ha equivocado. Y me estaba hablando con un señor que no sé ni quién era. No se enteraba. Escucha un momentito. Vamos a cortar ahora. Entonces, ¿tú vas a poder venir con la fútboleta luego, Teodoro? Ay, qué canción tú eres. Con Manel Fuentes, aprévete. Dígame. Oye. Sí. Que es que estaba hablando con Angelines y no se entera de nada, hijo. No se entera de nada. Le estoy explicando lo de la factura esa, de lo de la reforma, que no la podéis meter. Escucha. Perdón que le corte. ¿Pero usted dónde está llamando? Escúchame un momento. Que es que está hablando ahora mismito con Goyita y es que no sabe ni lo que está... Oiga, ¿dónde llame usted, por favor? Oye, escucha un momentito, Paco. Que estoy... Yo no soy Paco. Que no te entera... Pero usted, que yo no soy nada de factura. Pero déjame que te lo explique, Paco. Pero usted, que esto es un comercio y tengo clientes. Paco, Paco, escucha. Dígame. Oye, que se ha cortado. No, he colgado yo porque le estoy diciendo que aquí no hay nada de factura, que esto es un comercio, caballero. Oye, espérate un momento. No, pero ¿cómo no voy a esperar si usted me está explicando una cosa que no tiene nada que ver con esto? Vamos a ver, ¿no estuviste tu ayer en el bingo con... No, yo no estuve en ningún bingo ayer ni he estado nunca en ningún bingo. Vamos a ver, es que me ha dicho a Carmen que estuviste tu ayer en el bingo. Pero yo no conozco a ninguna Carmen. Pero escucha... Que usted debe hacer tanto ya, por favor. Pero espérate un momentito, Paco. Pero ¿cómo me voy a esperar si tengo clientes? Pero... Bueno, adiós, buenos días. Oye, no puedo esperar, que esto es un comercio, caballero. Escúchame un momento. Bueno, adiós, buenos días. Oye. ¿Y si sigue usted llamándome al hombre de la zapatería? Ah, pero es usted otra vez. Ah, hombre, yo le estoy diciendo que si usted está confundido, ¿a qué número llama usted? Es que sabe lo que ocurre. Y he llamado a un señor de una zapatería que no... Pero oiga, usted no escucha, ¿no? Dime, Paco, dime. No, no, que no soy Paco. Ah, pero no es usted. No, no, le estoy diciendo que usted está llamando otra vez a alguna tienda de calzado. Ah, pues perdóneme que yo... ¿Usted qué número está marcando? Si es que me lo marca el operario que tengo aquí, el departamento que tenemos aquí de facturación, y me pasa la línea. Por eso a lo mejor ha sido el problema. No, no, es que le digo, es que yo antes le he dicho, ¿usted con quién quiere hablar? Vamos a ver, es que resulta de que ayer me mandaron una factura, no sé si... Es que yo no le he mandado factura ninguna. Pero entonces ha sido tu cuñado o quién ha sido? No, 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 es que usted con quién quiere hablar. Primero explíqueme usted con quién quiere hablar. Vamos a ver, escucha, Paco, es que yo... No, sí, Paco, perdón. ¿Usted con quién quiere hablar? Entonces, yo no sé, aquí hay un jaleo de nombres que yo ya no entiendo. Yo soy asesor. Sí, muy bien. Y entonces, me han mandado de la tienda de Goyita, no sé si la conocerás tú. No, no la conozco. Bueno, pues me han mandado... No sé quién es ni dónde es ni nada. Vale, pues entonces resulta de que ayer estuvieron en el bingo y se encontró... Sí, no, que no, que no sé nada de eso. Ya. No me cuento usted esa película porque no la sé. Vale, pues yo le cuento lo que hay y entonces me dijo... No sé con quién quiere hablar, no me cuento usted la película. Usted con... Vale, pásame con Jesús entonces. ¿Con qué Jesús? Jesús el Vázquez. No, yo soy Jesús pero no es de mi apellido. Ah, ¿tú eres Jesús? Pero no soy Vázquez. Que usted es que está de cachondeo, ¿no? No, hombre, que vamos a estar de cachondeo. Está el país como... Sí, sí, esto es como una broma como cuando sale en la tele porque no tiene otra cosa. ¿No es que me llama? ¿Qué me están diciendo? Los clientes que le cuelguen porque le tengo que atender. Bueno, pues discúlpeme. Disculpen. Si usted me llama, cuelgo y me llama a los cinco minutos, cuelgo y me llama a los cinco minutos y aquí llamo toda la mañana llamándome porque digo que esto es que usted es de broma, ¿verdad? No, no, no. Yo lo único que le pido son disculpas. Sí, sí, esto es una broma. No, no, yo le pido disculpas. Es que no tiene otro sistema porque me ha preguntado eso de 20 cosas y le he dicho que no, que no, que no. Y usted sigue con el RKR de la película de Paco Martínez Zoria. Correcto. Señor Javier, le pido disculpas. Venga, adiós, buenos días. Y una cosa que le quiero decir. Con Manel Fuentes, apriete.